Amigos de YouTube, aquí estoy para mostrarles la construcción de la Rueda de la Fortuna, la segunda más grande del mundo. Que tiene aproximadamente como lo de unos, vean aquí ustedes el edificio que está aquí al lado. Son como unos 15 pies, la rueda debe tener como unos 35, 40 pies de altura. Demasiado grande, vean. Apenas va más o menos como a la mitad de construida. Y este video lo voy a decir aquí en las regas de bala. Aquí están los edificios de los casinos. Como podrán ver, vean los edificios y miren la altura que tiene esta rueda. Es demasiado grande. Más adelante, les haré otros videos donde les voy a mostrar. Y ya cuando esté terminada. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó el video, pónganle ahí que sí les gustó el video. Si no les gustó, de todo modo, pónganle que les gustó. Por favor, inscríbanse en mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.